en bendirte honores, en glorificarte, en darte gracias Señor, gracias bendito Señor Señor, 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 Señor Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno de adoración. Adoración, rey glorioso, majestoso. Tú eres digno, tú eres digno de adoración. 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 Señor, necesitamos, Señor, tu luz que nos ilumina el caminado. La fuerza de tu espíritu para seguir proclamando tus grandezas. Tu victoria, Señor, porque tú eres victorioso. Sí, Señor. Bendito Dios. Todo, todo es tuyo, Señor. Y nosotros somos para ti. Sí, Señor. Te la amamos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque bendices a nuestras familias, Señor. Gracias porque bendices a tu pueblo, Señor. Gracias por Chile, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Amor en mi casa, amado mío, come mi pan, sacia tu ser. Mi fuente en ti, se torna en río, lo que tengo, lo que soy, a todos dos. Te doy mi amor. Te doy mi amor. Te doy mi tiempo. Todo tu tiempo para mí. Sin ti tuve ar. Confía en mí. Confía en ti. Mora en mi amor. soy. Cómo yo, señor. Como el mundo en dos. Me doy mi amor. Lo que tengo. Lo que soy. Lo que soy. Todo lo que eres. A todos, a todos Que es lo que tenemos que tener siempre claro Caminamos con María Hacia Jesús Siempre, hacia la victoria Gracias Jesús por toda la arrumada Gracias Jesús Por la libertad Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te doy mi cuerpo Te doy mi sangre Ven a la mesa Y vivirá Gracias Señor More en mi amor Como en un nido Lo que tengo Lo que tienes Lo que estoy Lo que tienes A ti te doy Llena luz 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 Amoroso. Uhhh, gracias. Uhhh, Uhhh, gracias. Tú has sido bien. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra tu amor. Y tu fidelidad. Que a pesar de mí. Me puedas amar. Siempre has sido fiel. Y a mi lado vas. Tus ojos de amor. Dejó mi caminar. Tal vez el sol mañana lo aparezca Pero puedo confiar en que tú ahí estarás Si del fin momento se borran las estrellas Pero a tu palabra fiel tú seguirás Tú has sido fiel Siempre, Señor Tú has sido fiel Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Eso es una realidad Desde siempre Él está con cada uno de nosotros Aunque no lo veamos, Él está, Él permanece Aunque no lo percibamos, Él está, Él está siendo Es un Dios a todo momento y en toda ocasión Gracias por tu fidelidad, Señor Gracias por tu permanencia Tú has sido fiel Y a mi lado van tus ojos de amor Y a mi lado van tus ojos de amor Tal vez el sol mañana lo aparezca Pero puedo confiar Que tú ahí estarás Y en el firmamento se borren las estrellas Pero a tu palabra fiel Pero a tu palabra fiel tú seguirás Como cantemos todos juntos Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel